Sí, la verdad que el centro de formación integral número uno de nuestra ciudad es un ejemplo para nuestro sistema educativo de la ciudad de Junín. Si bien venimos haciendo mucha cantidad de obras porque ha crecido en demasía, la noticia más importante que hoy venimos con Karina y Gisela a contarles a todos es que tiene un nuevo transporte escolar propio para los alumnos. Este transporte escolar viene siendo trabajado hace más de cuatro años por el consejo escolar, el equipo directivo, los inspectores de educación y venimos gestionando en diferentes lugares. El transporte escolar se lo van a entregar el día lunes a Gisela y la verdad que va a ampliar la gama de posibilidades que va a tener la escuela. Viene por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, es una entrega especial que se hace y la verdad que nosotros estamos muy emocionados con esto porque venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Sabíamos todo el trabajo que hacen, todas las actividades que hacen diariamente y ver que este transporte le va a ampliar las posibilidades de crecimiento, las mejoras en cuanto a las trayectorias y a las experiencias educativas y que van a poder participar de un montón de otras actividades que tienen que ver con lo deportivo, lo cultural y una independencia de la institución educativa y sus alumnos para poder realizar todas estas actividades que la verdad nos llena de alegría. Es un trabajo en conjunto, como decíamos, con Gisela, con los inspectores, con los inspectores que ya no están más, con el equipo directivo que ya no está más, con toda la provincia de Buenos Aires, que bueno, esto habla a las claras que cuando se pone de acuerdo y se trabaja en conjunto entre las autoridades locales de educación y las autoridades provinciales, vienen cosas muy buenas para nuestras escuelas. Bueno, Gisela, yo creo que todo lo que dijo Marcelo, ustedes, la verdad, que los favorece de una manera muy, pero muy grande y sobre todo amplía las posibilidades de que puedan mejorar la calidad de los chicos y ustedes, los profesores. Sí, no, tal cual. Marcelo resumió perfectamente todo lo que iba a decir porque en realidad hace muchos años que se esperaba el transporte. Yo, si bien recientemente estoy en la dirección, es un trabajo, como decía Marcelo, que llevó muchos años y bueno, el lunes a través de una videollamada nos informaron y no lo podíamos creer, la emoción, una emoción muy grande y bueno, como decía él, vamos a poder concretar muchos proyectos que por no tener transporte propio no los podíamos hacer, pero bueno, ahora con esta información vamos a poder concretar muchas cosas. ¿Proyectos como cuáles? ¿Se pueden contar? Por ejemplo, nosotros teníamos, bueno, por ejemplo, hoy celebramos el Día del Estudiante y una idea que había surgido era poder ir a la laguna a celebrarlo, bueno, y si hubiésemos tenido ese transporte lo podríamos haber hecho, porque con movilidad propia las cosas a veces cambian. Bueno, y nosotros tenemos proyectos como equinoterapia, como natación, que bueno, que dependemos de otro transporte. Entonces, bueno, ahora vamos a poder resolver ciertas situaciones de otra forma. Bien, bueno, Karina, de tu parte, ¿qué queda por agregar? Bueno, sumarme a las palabras de Marcelo y de Gisela, realmente para nosotros es de una gran satisfacción haber logrado esto. Fuera de cámara hablábamos con Marcelo y con Gisela y con el resto de las autoridades que esto es producto de un trabajo y de un proceso territorial que no se inició ahora, tal como le dijeron ellos, pero que tiene sus frutos hoy gracias a que hay un trabajo, ese trabajo territorial precisamente de varios organismos territoriales, pero también de una intención provincial de generar las mejores condiciones para que nuestras instituciones educativas alojen a los alumnos y suceda el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin esa intención hubiésemos seguido trabajando y trabajando cuatro años más o muchos años más y estaríamos todavía en este mismo punto. Acá hay trabajo territorial y como dijo Marcelo, con la intención del gobierno provincial de que esto suceda, ¿no es cierto? Así que estamos felices por el CFI que va a cumplir con todos los proyectos pendientes y agradecer a las autoridades provinciales, también la diputada provincial Valeria Arata, también gestionó y trabajó junto con nosotros para que esto hoy sea posible. ¿Qué tipo de transporte va a ser? ¿Para qué cantidad de chicos? Bueno, creo que una combi, Marcelo creo que sabe un poco más de esto, es una combi y bueno, va a estar con el chofer incluido, que eso también es importante, viene con el cargo de chofer asignado y bueno, el lunes viaja a Gisela y se vuelve con el recurso.